Si te preguntara cuál es el peor sabor que has probado, cuál ha sido la comida que menos te ha gustado, podría ser que contestes alguna carne de animal extraño, una fruta exótica o vegetales, pero después de todo se trata de alimento. Sin embargo, lo que algunas personas tienen por costumbre comer te puede dejar sorprendido y con gran sentir de asco. La tricofagia, por ejemplo, son personas que se sienten atraídas por el pelo, al nivel de querer comerlo. Ver un juguete, lápiz o cualquier objeto creado con madera y no poder resistir la tentación de lamerlo o comerlo. Las personas con xilofagia les gusta comer madera. La coniofagia, aunque parezca increíble, hay personas que en vez de limpiar sus ventanas, se comen el sucio o polvo que se encuentra en ellas. Coprofagia, esta, comúnmente se ven animales, pero también hay humanos que se comen sus heces. La geofagia es la más común de todas. Se trata del gusto de comer tierra. Y como estas, pudieras seguir mencionando muchas otras cosas inusuales que son ingeridas por el ser humano. Pero te estarás preguntando, ¿a qué se deberá este comportamiento? La respuesta es el síndrome de pica. Es un trastorno de la ingestión y de la conducta alimentaria, conocido como una variante de un tipo de trastorno alimentario en el que existe un deseo irresistible de comer o lamer sustancias no nutritivas y poco usuales. Esta enfermedad puede deberse a causas físicas, mentales y en otras ocasiones culturales. Este trastorno provoca deseo urgente de comer sustancias no aptas para el consumo humano, como por ejemplo, pasta dental, colillas de cigarro, detergente, barro, papel o piedras, entre otras cosas que no tienen ningún valor alimenticio. Este comportamiento se considera anómalo a partir de los 18 y 24 meses de edad. La pica no es un comportamiento exclusivo del ser humano. Los caballos, perros, gatos, algunas aves y otros animales ingieren sustancias como tierra, huesos y heces, los cuales les llega a servir para calmar problemas digestivos, suplir carencias de minerales y como desintoxicante. En el caso de la geografía o consumo de tierra, es el fenómeno de pica más estudiado. Estudios antropológicos, geográficos y médicos analizan este fenómeno en zonas como África, Asia, Estados Unidos y América Central han encontrado mercados de ciudades donde la tierra se vende para su consumo y para ser utilizada como chupete para los lactantes, como pasatiempo y en algunas ocasiones como una creencia habitual para atraer a los espíritus mágicos. Según los autores de esta experiencia, cuando la tierra y los demás alimentos se consumían juntos, disminuía la absorción de hierro y zinc. Este tema podría ser un factor importante en la desnutrición de algunas regiones. Por lo tanto, la geografía presenta dos caras contradictorias, la beneficiosa y la perjudicial para la salud. El síndrome del pica no conlleva ausencia o rechazo de los alimentos. Existen fotografías donde seres humanos mastican sustancias incomestibles. Durante grandes hambrunas africanas, aislamientos prolongados, campos de concentración y guerras, por lo que este comportamiento revelan los seres humanos, hambre y desesperación, acompañado en ocasiones de trastornos mentales. Es importante aclarar que consumir objetos punzantes para suicidarse o salir de prisión, por ejemplo, no se considera un trastorno alimenticio. En el ser humano, para poder diagnosticar el trastorno de pica, es necesario que esta conducta se prolongue durante un mes como mínimo. Se suele dar más en niños de edades entre 1 y 6 años que en adultos, aunque también son afectados. El grupo más afectado son las mujeres embarazadas. Debido a la presencia de antojos de comer cosas no comestibles, en este caso, el síndrome suele desaparecer después de dar a luz. Otras causas podrían ser enfermedades mentales, pobreza, hambre, estrés y temor. Este síndrome puede producir serias complicaciones y daños a la salud. Entre ellos podemos mencionar envenenamiento por exposición o consumo de plomo, obstrucciones intestinales, infecciones por parásitos y lesiones dentales. Para corregir esta conducta, es necesaria la administración de suplementos nutricionales, suministro de algunos fármacos para así controlar los antojos y el estrés. Terapia psicológica y conductual No te sorprendas si algún bebé conocido entre los 18 y 24 meses tiende a llevar a su boca, tierra o diferentes objetos. Muchas veces se trata de la fase oral, donde el área de interés y exploración del niño se encuentra en la boca. Pero si el interés de consumir elementos no comestibles resulta inapropiado debido a la etapa del desarrollo del niño, Es importante la observación y tener las debidas precauciones, ya que podría tratarse de esta enfermedad y no olvidar que también puede desarrollarse en adultos. Cuéntame, ¿recuerdas haber consumido algo extraño en tu niñez o en cualquier otra etapa? Ya conocías sobre este síndrome, ¿qué opinas? Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte y podrás conocer otros temas muy interesantes. Dale like y comparte este video con tus amigos. Únete a nuestro grupo en las redes sociales. Te esperamos.